Música El día de hoy nuestra reflexión lleva por título generosidad. Acompáñanos a ver de qué se trata. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20.35 La avaricia es mala consejera. Aconseja que el dinero no llegue a manos de los necesitados, que se le niegue al obrero el justo pago por su trabajo, que se prive a la familia de satisfactores de buena calidad y que en su lugar se le provean bagatelas que encajan en el proverbio, lo barato cuesta caro. La avaricia es idolatría. San Pablo nos advierte, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Esopo, el fabulista, ilustra la avaricia de esta manera. Un avaro vendió todo lo que tenía de más y compró una pieza de oro, la cual enterró en la tierra a la orilla de una vieja pared y todos los días iba a mirar el sitio. Uno de sus vecinos observó sus frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. Pronto descubrió lo del tesoro escondido y, cavando, tomó la pieza de oro robándosela. El avaro, a su siguiente visita, encontró el hueco vacío y, jalándose sus cabellos, se lamentaba amargamente. Entonces, otro vecino, enterándose del motivo de su queja, lo consoló diciéndole, da gracias de que el asunto no es tan grave. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro aún está allí. Para ti será lo mismo que aquello, sea o no sea oro, ya que de por sí no harías ningún uso de él. El avaro adora al dinero, no lo utiliza, solo se afana por incrementarlo. El antídoto contra esta forma de idolatría es la generosidad. Un anciano adventista jubilado compartía su dinero con los necesitados y financiaba proyectos misioneros de la iglesia. El dinero es para que circule, decía cuando el pastor le agradecía. Cuando lo conocí, este hermano tenía cerca de 100 años. Era misionero y era feliz. Sin duda alguna, la verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás. Para que así volvemos juntos, volvemos alto y vivamos como Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!